hola en este vídeo tutorial vamos a trabajar con la actualización de datos en el repositorio remoto en github para ello voy a abrir en mi cuenta en github tú tendrías que hacer lo mismo con la tuya si es que vas a actualizar algunos datos y también abrir la carpeta en donde tengamos los archivos o sea los archivos que vamos a actualizar en mi caso la tengo por acá después me voy a la carpeta respectiva de mi proyecto y tengo que verificar si es que tengo una carpeta llamada punto git como es un archivo oculto en linux habilitó esa vista con la combinación de teclas control h y por aquí debe estar punto git eso quiere decir que el repositorio ya está iniciado tanto de forma local como de forma remota cuando subí los archivos correspondientes aquí voy a escribir github para ir a mi cuenta y bueno voy a iniciar sesión parece ser que ya está iniciada y tengo que buscar el repositorio que en el cual yo voy a agregar los datos por ejemplo es este y en este repositorio lo que yo voy a hacer es actualizar en los registros o mejor dicho aquellos cambios que que he realizado bien que es lo que sigue una vez que he hecho esto si voy a subir los cambios aquí al mail debo tener presente que mi ruta de acceso es esta sale y es a la que voy a copiar o incluso aquí donde dice code también o sea cualquiera de los dos tanto esta como esta si copiamos esta de aquí vamos a agregarle un punto git al final pero viene haciendo lo mismo entonces voy a copiar este en caso de que no quieras ese pues puedes copiar este voy a abrir una terminal justamente aquí en esta carpeta en donde están los archivos de mi proyecto y voy a para eso voy a dar clic derecho abrir una terminal si estás trabajando en windows se trabaja de forma similar hay que tener instalado el cliente de git y lo que voy a hacer ahora es agregar todos los archivos git add espacio punto y listo ahora voy a agregar un un commit un commit siempre se tiene que agregar cuando se está actualizando en un repositorio cuando lo subes por primera vez o sea cualquier cambio que vayas a hacer y que va a modificar la estructura de tu código fuente pues siempre debería llevar un commit aquí actualización del proyecto presionamos enter lo que sigue es esto ya todos los archivos que están aquí son las modificaciones o los archivos que han cambiado en total han habido 85.331 inserciones y 17 elementos eliminados ahora que lo que voy a hacer una vez que ya he creado el commit o lo ejecutado entonces voy a ejecutar el siguiente comando git remote add origin y después especificó la ruta que copié recuerden que copié una ruta entonces lo vuelvo a ejecutar copió esta de aquí o esta de acá cualquiera de las dos y debemos agregarle el punto git al final de hecho si lo copias desde allí desde el botón que dice code ya te lo agrega presionamos enter y aquí me indica que el este que pues el origen remoto ya existe que lo que voy a hacer pues simplemente voy a hacer un post pero para hacer un post tengo que indicar que la rama máster perdón la principal es el mail y después utilizo un git pos origin antes se hacía en el máster pero del tipo para acá lo que sucedió es que cambiaron ese máster por un mail para indicar que era el principal ahora tengo que colocar en mi nombre de usuario ahí que me indica que mi nombre de usuario para github entonces lo coloco y después mi contraseña presiono enter y lo que va a suceder en este momento es que comienza a comprimir los objetos y enseguida los empieza a subir ahora esto ya casi finaliza cuando verifiquemos aquí el código fuente o actualicemos ya deben estar los últimos cambios y me va a indicar que es desde hace dos minutos aproximadamente y me indica en cuáles son en cuáles archivos es en los que ha sufrido cambios bien pues hasta aquí este vídeo tutorial si de cómo actualizar un repositorio remoto con archivos que tú tienes de forma local